Lo que me parece de auténtica desvergüenza, incluso un error desde el punto de vista político bajar a esta tribuna representando a E.H. Bildu y hablar de los costes de las infraestructuras públicas en Navarra. ¿De los sobrecostes? ¿Hablamos de cuánto ha costado meter un cuartel de la Guardia Civil dentro de Itoiz porque ustedes estaban en contra? ¿Hablamos de cuánto ha costado la seguridad de hacer autovía? ¿Hablamos? Millones de euros, de todos los ciudadanos, por su oposición, por su violencia, porque no respetan a nadie ni a nada. Esa es la verdad, que yo he vivido lo que hay allá, que había un control de seguridad, que había un cuartel, un destacamento de la Guardia Civil dentro de la presa de Itoiz, que se tuvo que hacer. Le digo cuánto costó eso, cuánto costó el sabotaje que ustedes apoyaron, que defendió la señora Beaumont a capa y espada. De verdad, de verdad, hay cosas que no se pueden decir.